La División Homicidios ha sido noticiada con este hallazgo, en tanto se habría roto la rutina del ciudadano que encuentra este cráneo, ya que es un área periurbano, habitualmente todas las mañanas alimenta sus canes esta persona y se encuentra sorprendido por el salario inusual. El día de ayer no habría ninguna circunstancia de vestido de sanaciones, pero es que se ha armado y ha noticiado a la División Homicidios quienes están desarrollando actividad investigativa. De lo inicial que se ha podido colectar, se tiene expectativa en cuanto a una pericia que pueda proficiarse a partir del Ministerio Público, especialmente en el área de Antipología Forense, para situar posibilidades de sexo y otras características iniciales, de acuerdo a lo que también se ha podido constatar, carece de violencia en la estructura craneal, que un poco también insinúa la posibilidad de que haya sido manipulada en el ámbito, en este caso estudiantil o en el área de medicina. El seccionamiento que tiene, yo diría, características uniformes, posibilita insinuar esa circunstancia y la carencia de violencia además de la estructura craneal. Asimismo, gran parte de estas viviendas carecen de barreras perimetrales enteras y cerradas. Por el contrario, el ingreso y el acceso a las habitaciones y demás es libre. No se descarta la posibilidad de que en alguno de estos lugares se esté manipulando para sus fines y que, lamentablemente, en un descuido de esa naturaleza, un cambio al mundo haya trasladado hasta este otro extremo. Asimismo, se tendrá que trabajar en todo ese área de manera, yo diría, del trabajo de campo. Al fin, también debe obtener alguna otra información. De momento, estamos expeditados a la misión de su criterio comunitario de pericia, que va a ser un buen orientador respecto a este hallazgo. No se tiene, de todo, de manera enfática o por inmenza la constatación, ámbitos de violencia en la calidad y asimismo de la estructura migral de este clan. Alto, pura, pura, de la ciudad alto, es un área peligrosa, entre alto y la ciudad de La Paz y la característica del entero es escasa, tiene mucha fuerza de gente y que tiene esas peculiaridades de habitabilidad respecto a ciudades que están viviendo por esta zona.